Desde el próximo año funcionará en Trujillo un colegio de alto rendimiento. Así lo anunció el presidente regional interino Carlos Sandoval, quien señaló que el convenio fue suscrito el último jueves con el presidente Ovianto Mala y el ministro de Educación. Hemos firmado un convenio con el señor presidente de la República y con el ministro de Educación, en el que en este 2015 se inicia aquí el colegio de alto rendimiento La Libertad, así se va a llamar, donde va a atender a 100 alumnos, hombres y mujeres de toda la región, los que sean seleccionados del quinto superior. Sandoval señaló que los exámenes de selección se realizarán en enero del próximo año. Provisionalmente este centro educativo funcionará en Laredo, hasta que se inicie su construcción en el sector de Kirihuac. Los exámenes, la convocatoria será en enero y la selección será en febrero, de tal manera que en marzo debe estar todo listo para iniciar. ¿Puedo de volver a un local o como a... Provisionalmente va a funcionar en la institución educativa La Merced de Laredo y luego se va a construir, en un lapso de dos años, se va a construir en el kilómetro 20 de Kirihuac, la carretera que va a la tierra. Así como en La Libertad, el gobierno central abrirá otros 12 colegios de alto rendimiento en otras regiones del país.